Este güey te baja, vivienda, programas, pues tiene todo esa gapa, copado ese c******, ese güey es millonario, güey, de puros programas sociales, y pues en ese lo está dando todo, todo, desde la tiene en Canavera, se lo c******, esa es su especialidad, güey, tiene a Jim Medina en la bolsa, güey, tiene a Conagua en la bolsa, güey, pues él te puede ayudar en eso, si buscas un gestor, pues eres el indicador. Claro, claro. Qué vergüenza, qué vergüenza son nuestros políticos, o sea, este señor parece una miscelánea de porquería, pero bueno, ni hablar, pero este es un episodio más de nuestros políticos honestos, se dio a conocer este otro video, que es parte del video en donde el diputado panista de San Luis Potosí, Enrique Flores, revela cómo funciona una presunta red de corrupción que involucra a diputados del Congreso local y a funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, En esta segunda entrega, Enrique Flores señala que el legislador priista Oscar Bautista es millonario, gracias a los programas sociales, Crispín Ordaz, presidente del municipio de Ébano, y quien dio a conocer las grabaciones, dijo que estos actos de corrupción eran un secreto a voces en el Congreso, ¿a poco no es un asco de verdad? O sea, es millonario por los programas sociales, la lana que usted paga en impuestos, un hijo de su madre llega y la reparte, si le dan una lana, con los presidentes municipales, cuando debería de ser obligación, y aquí tenemos a este gestor oficioso, que es del PAN, y como usted se está dando cuenta, pues ya no hay ninguna división, él le hace propaganda, incluso al diputado del PRI, que es millonario, ¿no le da coraje de verdad? Y de verdad, ¿este tan idiota, señor diputado? Bueno, ojalá que sea exdiputado y pronto. Era un secreto a voces que, desgraciadamente, pues luego muchas veces no lo decimos, hasta que digo, bueno, pues no se vale, no se vale que traten de dejarnos estas observaciones que no tienen ningún sentido, ningún fundamento. Participa en Imagen Televisión.